Música Saque sus notas, ahí están en su boletín y vamos a ir llenando los espacios mientras avanzamos en este mensaje Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes que estamos titulando El valor de una buena familia Dígalo conmigo, el valor de una buena familia Entre más tiempo vivo, más me doy cuenta de la importancia de la familia Y el impacto que la familia tiene en todas las esferas de nuestra vida He notado a través de los años que muchos de los problemas en las personas tienen su raíz en la familia Muchos de los problemas psicológicos que personas tienen o les agobia tienen su raíz en la familia Muchos de los problemas matrimoniales que perjudican el desarrollo matrimonial tienen su raíz en la familia Muchos de los problemas sociales que tenemos hoy en nuestras comunidades tienen su raíz en la familia Yo creo que hoy pandillas existen por la desintegración familiar Porque cuando la familia es fuerte hay menos necesidad de otras familias externas Reggie Joyner, un popular conferencista dijo lo siguiente en una de sus charlas Algunos hemos sido influenciados por la iglesia Pero todos hemos sido influenciados por nuestra familia Esta es una gran verdad Algunos de nosotros hemos sido influenciados por un maestro, un entrenador deportivo, un líder espiritual, un jefe, un colega o un gran amigo Pero todos sin excepción hemos sido influenciados por la familia Ya sea para bien o para mal Usted aprende ciertas cosas de su familia buenas o malas Su carácter es forjado en su familia en formas buenas y malas también Nosotros decimos con frecuencia que un individuo saludable establece un matrimonio saludable Y un matrimonio saludable produce una familia saludable Y familias saludables cambian el mundo Y así es Pero estos días estoy aprendiendo que el punto de partida de esta progresión No es el individuo sino más bien es la familia El cambio de orden tiene que ver con la formación del individuo En otras palabras ¿Cómo es que el individuo llega a ser saludable? La respuesta es por medio de la familia Usted en gran manera es lo que es por causa de su familia Por lo tanto familias saludables forjan individuos saludables Que forman matrimonios saludables que a la vez producen familias saludables En otras palabras que el punto de partida el inicio de la transformación es la familia Si queremos cambiar nuestra iglesia si queremos cambiar la comunidad si queremos cambiar el mundo debemos comenzar con la familia Esto confirma para todos nosotros el valor de una buena familia y es más no es cualquier familia es una buena familia Y buenas familias no surgen accidentalmente Buenas familias no se hacen por sí solas La Biblia dice en Proverbios 24.3 lo siguiente Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza Note usted que con sabiduría se edifica una casa y con que con prudencia se afianza Buenas familias requieren intencionalidad y esfuerzo Buenas familias se edifican y se afianzan es decir que se construyen y se fortalecen Leí en cierta ocasión que los bancos entrenan a sus empleados a detectar billetes falsos examinando los genuinos Una vez que conoce lo genuino podrás detectar lo falso Por eso nosotros en esta serie queremos examinar las características de una buena familia Podríamos hablar acerca de todas las cosas negativas y malas que suceden en la familia Pero creo que ustedes ya son expertos en eso Queremos en nuestra serie hablar acerca de cómo podemos nosotros edificar familias fuertes Cómo podemos construirlas, cómo podemos establecer esta clase de familia Y hay cinco características que toda buena familia tiene Y las vamos a ver una por una en esta serie Cada semana estaremos viendo una de esas características ¿Le parece bien? Hoy vamos a ver la primera La semana que viene veremos la segunda Y así sucesivamente hasta que terminemos nuestra serie Porque hay cinco características que toda buena familia debe tener Comencemos hoy con la primera Primero, buenas familias establecen el fundamento para una buena vida Otra vez, buenas familias establecen el fundamento para una buena vida Es decir que una buena vida se fundamenta en una buena familia En Lucas el capítulo 2 versículo 52 dice esto Aquí encontramos cuatro cosas que una buena familia desarrolla en sus hijos Es decir que buenas familias crean un ambiente donde sus hijos crecen Y estas en estas cuatro áreas sus hijos van a crecer La pregunta es cómo van a crecer Es decir que en qué ambiente con qué herramientas van a crecer Qué conocimiento van a obtener Yo no puedo hacer crecer a mis hijos Pero sí puedo influir en cómo van a crecer Y tenemos aquí el modelo de Jesús Del modelo de Jesús encontramos cuatro áreas de desarrollo Para una buena familia ¿Están listos? Cuatro Primero, sabiduría Jesús crecía en sabiduría Y sabiduría significa crecimiento intelectual Llena su espacio ahí en su bosquejo Crecimiento intelectual Jesús estaba en un proceso de desarrollo A través de las experiencias del conocimiento y del buen juicio Estaba creciendo en sagacidad Estaba creciendo en sagacidad En prudencia y en sentido común Crecía en intelecto y en la aplicación del mismo Para todos los padres esto significa Que tenemos que ser intencionales en el desarrollo intelectual de nuestros hijos Escúcheme Que nosotros podemos ser una parte importante en el desarrollo intelectual de nuestros hijos Creo que todos estamos conscientes De que los años formativos del cerebro de los niños ocurre en los primeros cinco años de edad Se nos dice que en esos años debemos hablarles, leerles, cantarles Y también como creyentes necesitamos orar por nuestros niños La oración debe ser parte íntegra de la formación del cerebro de nuestros niños Algunos expertos han dicho que la música clásica Ayuda para hacer conexiones importantes de neuronas cerebrales Cuando mis niños estaban pequeños les poníamos música clásica Compramos una selección especial y escuchaban a Mozart y Bach Y todo tipo de música clásica Porque esto establece una conexión cuando el cerebro está siendo desarrollado Y es también otra forma en la cual tú puedes ayudar a desarrollar el intelecto de tus niños Y mientras van creciendo los enseñamos a leer y a escribir y historia, etc. Es importante que todos los padres tomen interés en el desarrollo intelectual de sus hijos No simplemente pensar que la escuela lo va a hacer todo Estaba hablando yo con un rector de una escuela hace un tiempo atrás Y yo le preguntaba ¿Por qué razón es de que hay buenas escuelas y malas escuelas? Y su respuesta me sorprendió Porque me dijo no hay buenas escuelas ni malas escuelas La clave dijo él está en que las buenas escuelas Tienen padres que se interesan por la educación de sus hijos Y las malas escuelas tienen padres que no se interesan por la educación de sus hijos No es cuestión de afluencia No es cuestión de lugar geográfico No es lugar de pobreza o riqueza Ni siquiera es cuestión de recursos Es cuestión del interés de los padres por la educación de sus hijos Y él me dice yo estaba en una escuela en una área pobre Donde los padres no se interesaban para nada por la educación de sus hijos No llegaban a las reuniones con los padres y los maestros Simplemente llegaban dejaban a sus hijos y se iban Y los maestros entonces ¿Qué hacían? Bueno ellos veían que no había interés en sus padres Por lo tanto ellos tampoco se interesaban Pero he estado en escuelas dice él Donde los padres se interesan Donde andan detrás de los maestros Preguntándoles ¿Cómo está mi hijo? Oye ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo puedo ayudarte? Y de repente me doy cuenta Que el nivel de educación sube Porque el maestro ahora tiene que dar mejor educación a los hijos ¿Por qué? Porque los padres están interesados Entonces usted quiere Usted puede también a cualquier escuela pública En cualquier lugar de usted Si usted presta atención A la educación de sus hijos Va a elevar el nivel de esas escuelas también Pero más allá de la participación escolar en la escuela La educación constantemente reside más En lo que los padres hacen En beneficio de sus hijos en cuestión intelectual Es decir que los niños son como esponjas Que reciben todo lo que les puedas enseñar Y ellos no solamente aprenden En las 5 o 6 horas donde están en la escuela Ellos están aprendiendo 24 horas al día Están mientras ellos despiertan Más bien 12 horas al día Mientras ellos están despiertos Ellos están aprendiendo Y todo ese tiempo usted puede utilizarlo Para ayudarles a crecer intelectualmente Dice que puedo hacer yo pastor Bueno puedes llevarlos en excursiones Llévalos a diferentes lugares A museos, a la playa A lugares interesantes Y en cada uno de esos lugares Enseñales algo Contesta sus inquietudes Porque el momento que tú los sacas Van a comenzar a preguntar Mis hijos al momento de sacarlos ¿Qué es eso Daddy? ¿Qué es eso para acá? ¿Y por qué están esas? Y entonces tú respondes a esas preguntas Y estos niños están creciendo intelectualmente También puedes llevarlos a tu país natal Es lo que hice con mis hijos Los llevé a mi país natal Para que conocieran sus raíces Que conocieran su cultura Para que estuvieran conscientes Del vestuario De los atuendos De nuestros antepasados De nuestros indígenas Que fueron el fundamento De nuestra nación Etcétera, etcétera Tienen que saber de dónde vienen Para que tengan orgullo De dónde vienen ellos Y que no tengan pena De decir Soy de este país Porque todos tenemos Una rica cultura Llévalos a su país Para que conozcan Su cultura Y sepan quiénes son Y vas a afianzar Su conocimiento mundial Y van ellos A reconocer quiénes son Y van a aprender Y poco a poco Su intelecto Va a ir aumentando Lo que no debes hacer Es dejarlos ver televisión Todo el día O dejarlos jugar videojuegos Excesivamente Yo sé Que te los quitas de encima Por un buen rato Y te dejan descansar Y por eso lo hacemos ¿Cierto? Pero esto no es bueno Para su desarrollo intelectual Hoy tenemos que ser vigilantes Con el internet Y los teléfonos inteligentes Con Facebook Con Instagram Con Snapchat Con Twitter Y sigue la lista Porque cada vez Se inventan otro nuevo Todas estas plataformas sociales Están ahí Escúchame Están robando El intelecto De tus hijos Están consumiendo Su tiempo Y están robándoles El desarrollo Si tú dejas Que tus hijos Se metan En los medios masivos Lo que estás haciendo Es que estás Abdicando Su educación A la cultura Del día Y la cultura Del día No va a ser La mejor Para tus hijos Antes Pudieras dejar Pudieras dejar A tus hijos Viendo televisión Hace 20 30 años Y pensar Que van a educarlos Más o menos Con Sesame Street Y otro tipo Hoy en día Ya no es igual Hoy en día La educación sexual Está pervertida Hoy en día La proyección Es anticristo Hoy en día Ya no se habla De buenos modales Hoy en día Las cosas han cambiado Y tú debes ser Vigilante De lo que tus hijos Están observando Y aprendiendo Por medio de eso Segundo Jesús que si Crecía en estatura Jesús Crecía en estatura Esto significa Crecimiento físico Nadie puede Producir crecimiento Dios es el que da El crecimiento Le dice que Pablo Sembró Apolo Regó Pero Dios Dio el crecimiento Esto es verdad Cuando hablamos De la agricultura Y también Hablamos de nuestra Vida espiritual O de la iglesia Pero también es cierto Cuando hablamos Del cuerpo físico Nadie puede añadir Una sola pulgada A su estatura El único crecimiento Que producimos Nosotros Es nuestra amplitud Ahora bien Habiendo dicho esto Nosotros No podemos Producir crecimiento Pero si podemos Impedir O estropear El crecimiento Por lo tanto Para asegurar El desarrollo físico Debemos remover Los obstáculos El cuerpo No puede desarrollarse En forma saludable Sin una buena Alimentación Estaba en Guatemala En un viaje Que hicimos Hace muchos años Atrás Y iba conmigo Un médico Un doctor Y de repente También llevamos Una persona Que les iba a cortar El pelo A los hijos De los pastores Etcétera Y de repente Este hombre Comienza A peinarlos Para cortarles El pelo Y cuando Pone el peine Le salía Se les salía El pelo Y de repente Se asustó El hermano Y no sabía Que estaba pasando Llamó Al médico Y lo que le dice Es Está malnutrido No le dan De comer Necesitan comer Inmediatamente Fuimos a comprar Comida Porque no podíamos Soportar El hecho De que Estos muchachos Estuvieran malnutridos La malnutrición Afecta físicamente Te afecta En formas Que tú No te imaginas Y por eso Todo cuerpo Necesita Una buena Alimentación Para que el cuerpo Funcione En su forma Apropiada Todo cuerpo Necesita descansar Y dormir Hay muchos Que piensan Que el dormir Es opcional No Es absolutamente Necesario Para el desarrollo De tu vida Toda persona Necesita Ejercicio Para que el cuerpo Pueda Funcionar Apropiadamente Pero si somos Honestos Nosotros No estamos Cuidando bien Nuestros cuerpos Nos quedamos Hasta altas horas De la noche Viendo televisión El facebook Surfeando En el internet Y texteando Y decir Ay pastor Es el único Tiempo que tengo Y ya son Ya es la una De la mañana Estás ahí En el facebook Viendo todo El chisme De todos Los demás Duérmete Duérmete Y luego Nos preguntamos Después Porque estamos Tan cansados No tengo Energía Pues no comes Y no duermes Y luego dejamos A nuestros hijos Que se duerman A cualquier hora Que ellos Quieren Comemos Comida Chatarra O nuestro Horario de comer Es errático Y comemos Muy de noche Y demasiadas Pupusas Y tacos De cabeza Y ahí estamos En la esquina En la lonchera De la esquina A medianoche Comiendo tacos Que sabrosos son Pero a esa hora No son buenos Y un gran número De nosotros No hacemos ejercicio Alguno Excepto Como padres Debemos Crear un ambiente Sano Para nuestros hijos Para que ellos Puedan crecer En forma saludable Esto significa Que nosotros Debemos Modelar Y exigir Un régimen Saludable Es decir Que nosotros mismos Tenemos que Comer bien Y dormirnos A horas Correctas Y tenemos Que hacer las cosas Bien Los niños Necesitan Un horario Constante Cuando mis niños Eran pequeños Muy temprano Ya estaban dormidos Antes de las 8 Estaban ya en la cama Y era constante Y eso Yo sé que eso Arruina tu vida social No puedes ir A ningún lado Porque tienes que estar Ya para que se duerman A las 8 En tu casa Pero tienes que hacerlo Y tienes que establecer Un patrón Para que sean Saludables Si no lo haces Vas a arruinar Sus vidas Ni un solo amén No dejes que tus hijos Se acuesten Al mismo tiempo Que tú te acuestas No, no, no Si tus hijos Son chiquitos Duérmase Antes de las 8 Y enséñales Desde que nacen Esta es la hora De dormir Y recuerdo Ir a visitar Personas a veces Y mis hijos Los ponía a dormir Oye ¿Cómo le haces Para que se duerman? Es que Es un régimen Si tú los dejas No tengo sueño Ah, quédese pues Mijito Tenga otro jueguito Para que juegue Más videojuegos O póngase a ver Televisión Ahí a medianoche Cuando están Todos los programas Más feos Ahí ve Póngase a ver Vas a estar Déjeme seguir Porque ya me están Viendo muy feo Deben comer A la misma hora Escúcheme Establezca un horario Específico A esta hora se come No cuando tengas hambre A esta hora se come El cuerpo se va Acostumbrando A ciertos horarios Es un régimen Me está viendo Como si soy un extraño Un régimen alimenticio Y constante Fomenta la salud física De los hijos De hecho El hacer esto Por nuestros hijos Nos ayuda a nosotros A vivir también Más sanamente Tener que irme A dormir más temprano Me ayuda también A mí Me levanto Con mucho más energía Alguien dijo En cierta ocasión Hoy Dormí A mis anchas Y usted está pensando Que se durmió Hasta las 10 de la mañana No, no, no Dice Hoy me dormí A mis anchas Porque me acosté A las 7 y media De la noche Y durmió A sus anchas Yo creo que Esa es la mejor Forma de hacerlo Duerma a sus anchas Acostándose más temprano También tercero Jesús crecía En gracia para con Dios Gracia para con Dios Significa crecimiento espiritual Muchos han aceptado La noción Que dice Voy a esperar A que mis hijos Crezcan Y luego ellos Decidirán Que religión Van a escoger Pero la Biblia Claramente establece Que los padres Son responsables Por la vida espiritual De sus hijos Si tú No les enseñas A tus hijos Su vida espiritual ¿Sabes quién Si les va a enseñar? El diablo Otros creen Que el crecimiento espiritual De sus hijos Es responsabilidad De la iglesia Pero eso no es Lo que la Biblia enseña Más bien La Biblia enseña Que la responsabilidad De la instrucción espiritual De los hijos Les corresponde A los padres La iglesia está ahí Como un apoyo Como un recurso Como colaboradores En la formación De la vida espiritual De tus hijos Pero no como la esencia En sí Estos bolitas De goma de mascar Simboliza Una hora La mayoría De ustedes Van a traer A sus hijos A la iglesia El domingo Si usted Acumula Los días Si usted Llega Llegar a todos Los domingos Serían 52 Horas Pero la mayoría De ustedes No llegan Algunos se van De vacaciones Les voy a dar eso Un par de semanas Que se vaya De vacaciones Pero muchos Llegan mucho menos Que 50 Horas Cierto Algunos llegan Los jueves La mayoría no Pero aquí puse yo Porque quise ser Generosos con ustedes 100 horas Al año Que sus hijos Pasan En educación Cristiana 100 horas Cuando los niños Vienen Pasan una hora En escuela dominical Etcétera Y están aprendiendo Con los jóvenes Etcétera 100 horas Lo máximo Que un niño Pasa En Instrucción Espiritual ¿Cuánto tiempo Pasan en su casa? Tres mil horas Ahora Pregunta ¿Quién es el que va A influenciar Espiritualmente Más A sus hijos? ¿La iglesia? ¿O usted? Y es por eso Que cuando El Señor Jesús O más bien Cuando el Señor Establece La norma Para la iglesia O para el Pueblo de Dios El pueblo de Israel Y les da la ley Para que a través De la ley Ellos puedan crecer Note Que el Transmisor Del principio Espiritual El transmisor De la vida Espiritual De los hijos No era Ni el templo Ni los sacerdotes Sino más bien Eran los padres Vea lo que dice La escritura Deuteronomio 6 6 al 7 Dice Y estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán Sobre tu corazón Y diligentemente Las enseñarás ¿A quién? A tus hijos Y hablarás De ellas Cuando te sientes En tu casa Y cuando andes Por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Note ¿Quién es el que Instruye espiritualmente? Los padres Nosotros Como iglesia Estamos aquí Para apoyar Para ser Un recurso Pero la verdad Es que los padres Son responsables Delante de Dios Por el crecimiento Espiritual De sus propios hijos Una encuesta Hecha por Kaiser Family Foundation Encontró Que los niños De 8 a 18 años De edad Pasan casi 9 horas Al día Viendo televisión Jugando videojuegos O en teléfonos Inteligentes Cuando los padres Imponen límites O cuando Imponen límites Mejoran estos números Grandemente Es decir Que cuando los padres Hacen su función Los niños Ven menos televisión Pero la encuesta Encontró Que solo El 30% De los padres Imponen límites El 70% Dejan que sus hijos Hagan lo que les den Y cuando tú Permites Que tus hijos Hagan lo que les den La gana No van a crecer O por lo menos No van a crecer En la forma Apropiada Esto implica Que como padres Estamos Abdicando La vida espiritual Y moral A los medios Masivos Y a la cultura Del día Y el peligro Es de que Estamos entregando El futuro De nuestros hijos En las manos De una maquinaria Destructiva Que se llama El mundo Es por eso Que la palabra De Dios Nos amonesta A que nosotros Utilicemos El tiempo Que nuestros hijos Están con nosotros Para instruirles Como padres Como podemos Ser diligentes Bueno déjeme Mostrarle Que puedes hacer Esto Tienes que agregarlo A tus notas Porque no creo Que está ahí Pero agrégalo Te lo voy a dar De pilón Solamente porque Te quiero mucho El día de hoy ¿Listos? Que puedes hacer Primero Ora con ellos No sé si está En la pantalla Ora con ellos Y enséñales A buscar A Dios En oración Y cuando yo digo Ora con ellos Por favor No malentiendan Yo no le estoy diciendo Hijo vamos a tomar Una hora Para orar No, no, no Esto es lo que estoy diciendo Te voy a enseñar Cómo hacerlo ¿Listo? Ora con ellos Antes de ir a dormir Es decir Que antes de ir a descansar Todos juntos Como familia Hagan una ruedita Y oren juntos Que ellos también oren Oren como familia Ora con ellos Cuando estás enfermo O cuando alguien De la familia Está enfermo Aprenden a orar ¿Está alguien enfermo? Oremos por él Ora tú hijito Ora tú hijita Cuando mi esposa Se enfermaba Mi niña Cuando era chiquita Ella venía Y me decía Papi Papi Tenemos que orar Por mami Porque está enferma Tenía catarro Tenía fiebre No sé qué Y ahí va mi niña A orar Pone sus manos Sobre su cabeza Y comienza a orar Porque cuando tú Haces eso Estás 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 Enseñándoles Que la oración Es céntrica En nuestra vida Ora con ellos Cuando se suban Al auto Antes de emprender Un viaje Recuerdo subirnos En el momento De que todo el mundo Se abrochaba El cinturón Oramos Padre Ayúdenos Protégenos Que tus ángeles Acampen a nuestro alrededor Protégenos por delante Por detrás Por los lados Por arriba Y por debajo Y por todo alrededor Esa era la oración Y mis hijos La sabían Protégenos por delante Por detrás Por los lados Por arriba Y por debajo Y por todo alrededor Y les enseñas A hacer esa oración Te subes a un avión Siéntese Y hagamos la oración Cada vez que emprendes Cada vez que sales A un lado Cada vez que Cualquier cosa Oras antes De emprenderlo Ora con ellos Cuando tengan Un evento importante En la escuela Un examen Vamos a orar Para que te vaya bien En el examen Un partido Vamos a orar Para que Dios te proteja De accidentes En el partido Cualquier evento Se ora Note Lo que estoy diciéndoles De que estás enseñándoles En todas las esferas De la vida En las cosas cotidianas De la vida Pon a Dios primero Coloca la oración Y estás Estás enseñándoles Espiritualmente Que Dios Es importante A través de estas cosas ¿Cuántos saben Que sus hijos Están escuchando Todo el tiempo? Ellos escuchan Todos sus chismes Escuchan Todo lo que dicen Por teléfono Todos lo escuchan Y a veces Hasta vendo un teléfono En lugar de agregar Más chisme Mejor di ¿Sabes qué? Vamos a orar Por el tío Vamos a orar Por fulano Vamos a orar Y ponte a orar Por las situaciones Que ellos ya saben Quítalos del ámbito De chisme Y colócalos En un ámbito espiritual Y lo estableces Como un punto De oración En tu vida Es parte integral De todo lo que Haces en la vida Se murió Fulano de tal Vamos a orar Tuvo un accidente Vamos a orar O sea Que todo lo que Sucede En la vida De la persona Únelo A una vida espiritual Aleluya La otra cosa Es lean la Biblia Léeles la Biblia Cuando sean pequeños Motívalos A tener su devocional Cuando sean más grandes Recuerdo cuando Mis niños estaban pequeños Agarramos una Biblia De esas chiquitas Que tenían un montón De figuritas Y ahí en las figuritas Estaban leyendo su Biblia Estábamos leyendo A ellos Aprendían a leer La palabra de Dios Comienza a entrar En sus corazones Tercero Ayunen Ayunen como familia No tienen que ser Largos ayunos Pueden ser ayunos De refresco Hoy vamos a ayunar De refrescos Y vamos a dedicárselo A Dios Hoy vamos a ayunar De los postres Y vamos a dedicárselo A Dios La cuestión es De que aprendan A ayunar algo Asistan A la iglesia Juntos No los mandes Ven con ellos Hay gente Que a veces viene Deja a sus niños Y se van No venga con ellos Participen En las actividades Espirituales De la iglesia Este campamento Fue fenomenal Como ya lo vieron Ustedes Son muchachos Regresaron encendidos Regresaron prendidos Por Dios Y eso ayuda A la familia Ayuda Increíblemente Tercero Gracias para con los hombres Esto es crecimiento social Gracias para con los hombres Significa crecimiento social Esto implica saber Cómo interactuar Con otras personas Implica saber Comunicar sus ideas Y asimilar ideas nuevas Implica Interpretar Las acciones Y responder En forma apropiada Implica tener filtros Para hablar Y responder Con decoro Y prudencia Implica actuar En base a la verdad No en base A las emociones Implica cortesía Amabilidad Buenos modales Respeto A las personas mayores Y personas Que Dios ha colocado En puestos de liderazgo Implica Resolver Conflictos He aprendido A través de los años Que el sentido común No es común No es común ¿Sabe por qué no es común? Porque no están aprendiendo Nuestros hijos Lo que es el sentido común Hay muchas personas Faltos de habilidades Interpersonales Les es difícil Interactuar Con los demás Y el resultado Es de que terminan Aislados Ya sea por elección Personal O porque terminan Siendo marginados Por los demás Hay razones Por las cuales No te llaman Escucho de vez en cuando No tengo amigos Ni un solo amigo tengo Con todo el respeto Que ustedes se merecen Hay razones Por las cuales No tienes amigos Hay razones Por las cuales No te invitan A la fiesta Hay razones Por las cuales No estás en la lista De invitados Hay razones Por las cuales No te toman en cuenta ¡Auch! Las habilidades sociales Son importantes En la vida El presidente Theodore Roosevelt Dijo en cierta ocasión Que el ingrediente Más importante En la fórmula Del éxito Es saber llevarse Bien con los demás Muchos años después De la declaración Del presidente Roosevelt Esta sigue siendo Una cualidad Indispensable Para el éxito En la vida Hace algunos años Se hizo una encuesta Preguntando ¿Por qué razón Empleados eran Despedidos De sus puestos? Y el resultado Fue de que Dos de cada Tres empleados Fue despedido Porque no se llevaba Bien con las demás Personas Me permiten Una palabra No se enojen Conmigo De hecho Me perdonan De antemano Va a ser fuerte Pero aquí está Es ineptitud Social Y esa Ineptitud Social Está llevando A la ruina Emocional Y financiera A muchas personas Porque no Saben Llevarse Bien Con los demás Están Peleados Están del Chongo Todo el Tiempo Están diciendo Cosas Y que aquel Y que aquella Y que él Y que me hizo Y que me deshizo Y que yo Ineptitud Social Gracias Porque no Hay ningún Amén Para tener Éxito En la vida Debemos Aprender A llevarnos Bien Con los demás Hoy en día CEOs CFOs De grandes Corporaciones Buscan a personas Capacitadas Si pero saben Que buscan También Buscan a gente Que se sepa Llevar bien Con los demás Tú dirías Que eso Es un sentido Común Pero ya No es común Vea usted A nuestros Candidatos Presidenciales Es horrorífico Lo que estoy Viendo Esta habilidad No es un talento Especial Aunque es verdad Que algunos Nacen Con un fuerte Instinto Social Pero la mayoría De esto Es algo Que se aprende ¿Dónde se aprende Esto? Le voy a decir ¿Dónde? ¿Listo? En la familia Es en la familia Donde aprendemos A resolver Diferencias Es en la familia Usted no puede Tener hermanos Sin pelearse Con ellos Tienes que aprender A reconciliar Tienen que aprender A llevarse mejor Tienen que aprender A no pelearse Todo el tiempo Tienen que aprender A llevarse bien Y eso se aprende En la familia Y quien es el maestro Primordial Los padres Los hijos Nunca se van A dejar De pelear Pero esas son Oportunidades Donde enseñar Lecciones importantes Y la más importante Es esta Llévense bien Tienen que aprender A que no somos iguales A que uno tiene Más talento Que otro En ciertas cosas Tienen que aprender Que uno hace Unas cosas mejores Que la otra Pero eso no quiere decir Que eres inferior Tienen que aprender A llevarse Bien ¿Está conmigo? Jesús Hizo esto Permítame darle Algunas directrices De cómo puedes Puedes ayudar A crecer socialmente ¿Están listos? Aquí está Solamente porque Los quiero mucho Y tengo que terminar En tres minutos Pero aquí les va Bien rápido Se los quiero dar Directrices De cómo mejorar La vida social Primero Quita el enfoque De ti mismo Y colócalo En los demás Si tú quieres Llevarte bien Con otros No debes De enfocarte En ti Debes de enfocarte En la otra persona Esa es la clave Primordial Alguien diga Amén Aleluya El problema Es de que Yo quiero ganar Yo quiero que se haga Lo que yo quiero Es lo que yo quiero Es lo que me conviene A mí Y si eso es lo que tienes Entonces vas a tener Fricción Lo primero Es enfocarte En la otra persona Convierte De una persona Que escucha Tienes que aprender A escuchar Porque escuchar Quiere decir Que tú estás Tú estás Prestando atención A la otra persona ¿Han visto ustedes Personas platicando Y los dos están hablando Al mismo tiempo? ¿Los han visto? Y ninguno De los dos se para Ninguno está Escuchando Yo te voy a decir Que esa relación No va a durar Mucho tiempo Si tú quieres Tener Buenas Estables Relaciones Sociales Tienes que Enfocarte En otros Segundo Interésate Genuinamente Por los demás Interésate Genuinamente Por los demás La escritura Claramente dice Que tenemos Que interesarnos En los demás Y no solamente Nosotros mismos Y cuando hacemos Eso Cuando tenemos Interés En las demás Personas Entonces Vamos a acercarnos A los demás Oye ¿Cómo andas? ¿Qué te ha pasado Últimamente? Cuéntame ¿Cómo has resuelto Esa situación? Háblame acerca De tu De tu familia Y comienzas A hacer preguntas Y escuchas Porque estás Interesado En las demás Personas Yo te digo Que si haces eso Tendrás muchas Amistades Seguimos Valora A los demás Valora A los demás No Puedes Tú Tener Buen Un Un buen Estado Social Si no Valoras A las demás Personas Y tienes Que comenzar Con lo más Fundamental Toda Persona Tiene Un valor Incalculable El problema Es de que Nosotros Como sociedad Hemos devaluado A la gente Los devaluamos Porque no son Guapos O bonitos Los desvaluamos Porque no son Porque no tienen Educación Los devaluamos Por el color De su piel Los devaluamos Porque Son de rancho De pueblo Los devaluamos Por una gran Cantidad De cosas Y de repente Algunos Se sienten Más que otros Y levantan La nariz Y ven A los demás Como inferiores Y yo le quiero Decir Que no vas A poder Tú Tener Buenas Relaciones Sociales Si levantas La nariz Todo el tiempo Tienes que Valorar A esa persona No tienen Que ser Tus mejores Amigos No tienen Que estar En tu círculo Pero valóralos Y cuando tú Valoras Y respetas A los demás Créeme Que serás Una persona Más Aceptable Socialmente Quinto Busca resolver El conflicto No encontrar Culpables Busca la solución No al culpable El problema Es que muchas veces Nosotros andamos Buscando al culpable ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién lo hizo? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Busca la solución Enfócate en la solución No en el culpable ¿Dónde se aprende esto? En la familia ¿Cuántos aquí tienen hijos? Levanta su mano ¿Cuántos han escuchado Esta frase? Él fue Él fue Él fue ¿Cuántos han escuchado Eso? Él fue No Yo no fui Fuiste tú No Yo no Fuiste tú No Yo no fui Fuiste tú ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Tomar lados? No Tú vas a buscar La solución ¿Cierto? Porque en el Escúchame Solo porque los quiero ¿Está listo? En el momento Que tú tomes Un lado Ya eres parte Del problema Tú debes De permanecer Neutral Llegó El tío La tía Comienzan a hablarte Del otro tío El otro día En el momento Que te vayas A este lado Es cierto Ya eres parte Del problema Busca la solución No al culpable Y último Cumple Lo que prometes Nada destruye Relaciones Tanto Como la pérdida De la confianza Cuando prometes Y no cumples Si prometes Algo Cúmplelo Aunque te cueste El doble Cúmplelo Y algunos Se quieren Zafar De sus responsabilidades Porque cambió La ecuación Tú dijiste Los voy a llevar A Disneylandia ¿Si? Porque tuviste Un aumento De sueldo Porque financieramente Estabas bien Y ya cuando llegó El día de ir A Disneylandia Dices Ya no los voy a llevar A Disneylandia ¿Por qué? Porque ya no tengo dinero Porque ya no estoy En la misma situación Si has Prometido Cumple Hay cosas Que he prometido Que me han costado Tres, cuatro veces Más caras Pero tuve que hacerlo Porque lo prometí De alguna forma Tenemos que cumplir Lo que prometemos Hoy quiero terminar Con una guía práctica Para poder ayudar A sus hijos A crecer En sabiduría En estatura Y en desarrollo espiritual Y social Y tengo un minuto Para hacerlo ¿Cuántos creen Que lo puedo hacer? En un minuto Eso Si sigues este patrón Vas a poder hacer Todo lo que hemos mencionado El día de hoy Número uno Modelando Modelando Es decir Enseñar Lo que debes hacer Dices ¿Cómo modelar? Escúchame Tú y yo Hacemos lo que es importante Y no hacemos Lo que no es importante Para nosotros Si nosotros queremos Que nuestros hijos Se enfoquen En la educación Entonces nosotros Tenemos que enfocarnos En la educación Tenemos que leer libros Tenemos que ir a clases Ellos tienen que vernos A nosotros Modelando Esto que queremos En ellos Cualquier cosa Que tú quieres Que ellos hagan Tienes que modelarlo Es decir Tiene que ser Parte importante Hay una palabra Una expresión Que me gusta siempre Tienes que enseñarles Que hacer Que hacer Primero que nada Tienes que decirles A ellos Lo que tienen que hacer Segundo Primero modelando Segundo mostrando Y esto es Y esto es Cómo hacer Enseña Cómo se deben Hacer Las cosas Una jovencita Estaba Observando a su novio Tratar de Coser un botón Que se le había caído Y al ver que el muchacho No sabía cómo hacerlo Ella comenzó A mostrarle cómo Paso a paso Le dijo Hazlo así Hazlo así Hazlo así Lo aprendiste Si Si Lo que hace Ella es que toma Unas tijeras Y corta el botón Y ahora le dice Y ahora hazlo tú Es muy fácil Para nosotros Hacer las cosas Por nuestros hijos Lo que tenemos Que hacer Es mostrarles Cómo ellos Lo deben hacer Y les voy a dar La progresión Aquí porque los quiero Mucho Listo Aquí está Recuérdalo Lo hago normal Lo hago despacio Lo hacemos Hacemos juntos Y ahora hazlo tú Déjeme repetirlo Porque lo va a captar Hazlo normal Hazlo despacio Hagámoslo junto Y ahora hazlo tú Esa es la forma Que muestras La demostración Requiere una progresión No simplemente decirlo Háganlo No, no, no Hazlo normal Hazlo despacio Hagámoslo juntos Y ahora hazlo tú Si haces eso Puedes mostrarle A tus hijos Cosas increíbles Les puedes enseñar A cocinar Porque muchas madres Se frustran Si Están cocinando La niña arruinó La comida Déjame yo lo hago El momento que dices Déjame yo lo hago Has dejado de enseñar Lo que tienes que hacer es Déjame hacerlo Veme como lo hago Déjame hacerlo bien despacio Para que lo aprendas Y luego Ayúdame Lo hacemos juntos Y después Tú lo haces Y tercero Motivando Motivando Tienes que decirles Por qué deben hacerlo Manifestando el por qué Se debe hacer Motivar tiene que ver Con lograr Que otros accionen Para motivar Apropiadamente Haz lo siguiente Hay cuatro cosas Que puedes hacer Primero No apeles al temor Es decir No le digas Si no haces esto Te va a ir No, no, no No apeles al temor El temor no es un buen motivador O produce acción inmediata Pero no permanente ¿Me escuchó? El temor produce acción inmediata Pero no permanente Apela a la satisfacción De lograr algo significativo Inspíralos Esto quiere decir Que les ayudes A cambiar la forma En que se perciben Y se sienten Acerca de sí mismos Darles múltiples razones Por las cuales deben hacer Lo que les estás pidiendo Que hagas ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué tomar todo este esfuerzo? Porque su futuro Depende de ello Mi padre era un hombre No educado Pero me mostró algo En la vida Y él me decía Que cuando regresaba De arduos días de trabajo Dice Yo me estoy rompiendo La espalda Trabajando Yo no quiero Que tú hagas eso Ve a la escuela Aprende a leer Y a escribir Y se me quedó marcado Siempre En mi mente Me motivó Porque estaba Apelando a algo nuevo Mejor para mí Me estaba diciendo Y lo estaba viendo Yo con su propia vida Yo no quiero hacer esto Yo quiero hacer otra cosa Modélalo Muéstralo Y motiva Modélalo Muéstralo Y motívalos Si haces esas tres cosas ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Y por qué hacer? Si haces esas cosas Vas a llevar a tus hijos A ser grandes personas Para Dios Cierra tus ojos Cierra tus ojos Si tú nunca has recibido A Cristo En tu corazón Yo te quiero decir Que esa es la plataforma Sobre la cual Nosotros usamos Para poder instruir Es la sabiduría De Dios Que nos ayuda Y tú necesitas A Dios Para poder ser La clase de padre Que necesitas ser Yo te quiero invitar El día de hoy Que tú tomes Un momento hoy Para decir Yo necesito a Dios Si tú quieres recibir A Jesús en tu corazón Yo voy a hacer esta oración Hazla conmigo Y hoy mismo Tú puedes cambiar Todos repiten esta oración Juntamente conmigo Padre Celestial Me acerco a ti Tal y como soy Reconozco que soy pecador Pero hoy me arrepiento Te abro mi corazón Y te recibo Como mi Señor Y mi Salvador De hoy en adelante Quiero vivir para ti En el nombre de Jesús Amén Mientras sus ojos Permanecen cerrados Yo quisiera saber Si alguien hizo esa oración Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video